No quiero preguntar tu vida, ni tu pasado Me basta con saber que me amas y te amo El alma sabe lo que es bueno y lo que es malo Por eso ha puesto todo mi futuro a tus manos Lo que pasó, pasó y queda en el pasado Lo que se fue, se fue y hay que olvidar Lo que será, será, si hoy no comenzamos Te invito corazón a inventar un nuevo amor No puedo dividir tu rinza, ni tu silencio No quiero compartir tus besos, ni secretos Te quiero solo para mí, con todos tus defectos En este mundo amor, no hay nadie aún perfecto Lo que pasó, pasó y queda en el pasado Lo que se fue, se fue y hay que olvidarlo Lo que será, será, si hoy no comenzamos Te invito corazón a inventar un nuevo amor A mi lado, lo que pasó, pasó y queda en el pasado Lo que pasó, pasó y queda en el pasado Lo que se fue, se fue y hay que olvidarlo Lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó, se fue y hay que olvidarlo Lo que será, será, si hoy no comenzamos Un fuerte aplauso a este gran intérprete, Yoshi 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 Un fuerte aplauso a este gran intérprete, Yoshi